Cuando vemos los informes, a la aduana nunca la nombran, ¿no? Pero bueno, fue una gestión del sindicato y logramos que en la primera instancia 171 compañeros se vacunaran. Eso fue hace... cuando empezó la vacunación, ellos estuvieron... ya están vacunados. Pero bueno, ahora viene la segunda dosis y seguimos insistiendo con el resto, porque en definitiva somos cerca de 700 funcionarios. Y se vacunaron 171 teniendo en cuenta, por ejemplo, el que está en Curticeiras o el que está en un puente o el que está atendiendo el comercio exterior acá en Puerto Seco. Eso lo hemos logrado. Y bueno, ya estamos a la espera de la segunda dosis. Pero yo te decía, también hay compañeros que hace... todos los días me informaron que ya que contagieron el COVID, caso puntual en Salto y caso puntual en el edificio de Montevideo. Eso resiente todo el trabajo de aduana en ese suelo, porque seguramente todos los compañeros tendrán que cuarentenarse. Entonces, ¿cómo se trabaja en esos casos? ¿Cómo está dispuesto? ¿Por la carencia de funcionarios también? Bueno, eso. La carencia de funcionarios es impresionante. Por eso digo, yo destaco la labor de los compañeros. Hay gente que está trabajando más horas de las que tiene que trabajar. Hay gente que realmente se ha puesto el hombro, porque en definitiva estamos mal en el aspecto sanitario, más allá de la vacuna, pero todavía si le agregamos algo negativo en cuanto a lo que es la economía del país, que nunca paró desde el marzo del 2020, el comercio exterior nunca se detuvo. Y ahí estuvo el funcionario de la aduana. Nosotros vimos una realidad compleja, porque cada vez somos menos. Y en la última ley de presupuesto, nosotros teníamos la esperanza y la expectativa de que ingresaran 350 funcionarios nuevos. Eso no ocurrió. Y ahora estamos trabajando con el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, que obviamente está con otro problema. Pero bueno, está allí pactada una reunión con la Elección Nacional de Aduana, nosotros y el Ministerio de Economía, para intentar que en la próxima rendición de cuenta ingresen más funcionarios. Acá en Rivera ha pasado que la Administradora ha tenido que ir a Coticeira a hacer los controles. Eso no le puede pasar a una institución como la aduana. No puede pasar. Por eso nosotros no queremos agregarle más problemas a los que hay. Pero tampoco vamos a mirar para el costado. Por eso lo de la cornilla. Nosotros fuimos críticos y dimos soluciones. No nos escucharon. Hoy dijeron, no, no sabe una cosa, bueno, que vuelva para atrás. Y sí, nos están dando la razón. Que te reitero, no es lo que importa. Lo que importa es ahora intentar salir de esta pandemia. Pero obviamente nosotros como sindicato, el tema de la aduana lo seguimos muy de cerca. Lo que tiene que ver con Rivera, había varios planteos relacionados justamente a la aduana. funcionarios, la situación de edilicia. ¿Por dónde pasan esos temas? Y si ya hubo alguna solución al respecto o en vía de ello. Yo la información que tengo de Rivera es que había un funcionario en el puerto seco y que se habían distribuido los horarios entre los compañeros. Porque desde la dirección nacional de la aduana nosotros también fuimos muy críticos con el director nacional porque no hubo un mensaje claro. Él se repitió a lo que dijo el presidente en la conferencia de prensa, pero después no hubo un lineamiento claro. Y bueno, los funcionarios, todos, digo la gran mayoría, a quien recurre al sindicato. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Gracias.